Y bueno, hubo una encuesta del pueblo para el pueblo, está dando de qué hablar porque mucho se habla de que efectivamente el de Movimiento Naranja Maynes ya había rebasado a Xochitl Galvez en las encuestas. En los ejercicios demoscópicos, telefónicos, sigue teniendo gran ventaja Xochitl Galvez y es cierto que avanzó un gran terreno Maynes. En este sentido hubo una encuesta del pueblo donde vamos a ver el resultado y después de las declaraciones, fue el día de hoy, después de las declaraciones de que el pobre es pobre porque quiere o más bien dicho por güey, así reaccionaron jóvenes estudiantes de la universidad. De la UAM de Xochitl Galvez. Vean ustedes lo que está ocurriendo en estos momentos. Claudia Sheinbaum arrasa en simulacro electoral. Maynes le ganó a Xochitl Galvez. Vean ustedes, estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochitl Galvez, hicieron un simulacro electoral que favorecieron a las candidatas de Morena y a Clara Brugada. Los medios de comunicación dicen, ah, es que los que le hicieron, los realizadores de la encuesta, pues son, tienen afinidad morenista. Pues sí, pueden tener afinidad morenista, pero lo cierto es que los estudiantes, pues ahí están dando su punto de vista. Aquí vemos a los jóvenes que están haciendo este ejercicio demoscópico, Albino, con toda tranquilidad. No se le está obligando a nadie, no se le dice a nadie por quién votar. Es una lona y aquí podemos ver quién es la que se lleva de calle a quién. Y se hablaba mucho, Albino, también hay que decirlo, se hablaba mucho de que Xochitl Galvez había ganado el debate. Cosa que este simulacro, pues te está diciendo todo lo contrario. Estamos viendo los jóvenes cómo están votando, por así decirlo, en esta marca. Vean ustedes, aquí están haciendo el conteo, siete votos, Xochitl Galvez, 135, Claudia, arrasando, 63, Maynes y Clara Brugada, está arrasando también con 130 votos, Santiago Tajada, pierde con 20 y Chep Torisky, pues ni hablar. Y aquí vemos que sí coincide, porque si bien Chep Torisky no es un fenómeno como lo está haciendo en estos momentos Maynes, y Maynes es un fenómeno mediático que se suscita gracias a las redes sociales y gracias a los derrapes que han causado comedia. Para bien o para mal, en este caso, para Maynes aplica la de peores que no hablen de ti, y aquí estamos viendo los resultados. Esta táctica no funciona en la política mexicana, porque de otra manera, la brutarga dice más pendejadas, y vemos cómo no se transmite en votos, no se traduce en votos. Entonces, quiere decir que Álvarez Maynes, pues le ha cagado menos que Xochitl Galvez, y que ha aprovechado todos los derrapes de Xochitl, y dice, véngase para acá. Están viviendo un punto crítico, Albino, en una de esas, y con todas las tonterías que está diciendo, y que va a decir más adelante, me atrevería a decir que podrían perder el registro, podrían. Suena descabellado porque sabemos que compran voluntades, pero, pues bueno, están ganados de perder el registro. Y aquí entra lo que hemos dicho, estamos a punto de ver la nueva fuerza política que va a desplazar al PRIAN, que es Movimiento Ciudadano. Y aparte, falta que salga y que haga simbiosis con la fracción que va a salir de Morena. Es un hecho, Albino, es un hecho, y ya lo estamos viendo. Te saludo con mucho gusto. Hola, Iber Alejandro, un placer saludarles. Amigas, amigos, pues bueno, es un ejercicio demoscópico, un ejercicio en una universidad donde libremente tú puedes votar por quien sea. O sea, esto es muy real, ¿eh? Esto sí habla más de la realidad. Y la Brutarga no pudo ganarle a Álvarez Maynes en esa universidad. Obviamente, en los ejercicios demoscópicos que se realizan, hay mucha, mucho todavía de lo que le dan como votos al PRIAN, porcentajes que están muy elevados para el PRIAN. Y Maynes, pues en ese ejercicio salió bien. No va a alcanzar el segundo lugar en esta ocasión, por supuesto que no. Sin embargo, vale la pena mencionar las opiniones que se vierten. Son estudiantes, ¿eh? Son personas que están en una universidad. Y Xochitl Galvez está cada vez, aunque es ladina, también muestra su parte tan limitada, tan ignorante de lo que es la realidad del país. Porque alguien con poquita materia gris entendería que esto debiera ser un punto de inflexión para relanzar la campaña, pero la han relanzado 20 veces, 30, y no salen de donde mismo. Andan molestos los mismos PRIANistas con Xochitl Galvez. Y Xochitl Galvez con los PRIANistas. Entonces, explíquenmelo. Digo, Maynes no va a ganar en el segundo lugar. Y está muy sencillo el nicho, porque los dos partidos, en este caso el PRIAN y el Movimiento Ciudadano, están en la derecha. Ellos van sobre los mismos, o sea, su segmento de votación, a donde van a pedir el voto, es exactamente el mismo segmento. Entonces, si se roban votos, es entre ellos. Porque van a la misma clase social, van al mismo sector donde buscan el apoyo social. Y digo, Maynes no lo conocen en algún... Vamos, llévelo a un ejido, a una comunidad rural, a un municipio. No lo conocen. No, a Maynes lo conocen donde conocen a Xochitl Galvez. Porque son de la misma derecha, son de la misma línea. Entonces, esto va a pasar una y otra vez. Va a durar un tiempo, antes de que salga la oposición de Morena. Recordemos que son cíclicas. Las oposiciones, la que tenemos actualmente, está en el basurero de la historia y está cantado desde hace mucho. Ahora, ¿cuándo va a salir? No, todavía no lo sabemos, pero va a durar tiempo. Sí le puedo adelantar que Marcelo está listo para arrancarse por su lado, por su cuenta. Y aparte es amigo de Dante. Otro que se podría ir es Monreal, aunque es de los más beneficiados con diferentes puestos. Entonces, Maynes puede tumbar a la Brutarga en un descuido, pero es muy poco tiempo. Y creo que la pensaron mucho en Movimiento Ciudadano para definir al candidato. Y aparte están sus pleitos internos. Está Alfaro, que no quiere trabajar con Maynes, que está peleado con Samuel. Samuel está peleado con Alito. Los merequetengues, que se conocen de la política. Pero lo que sí queda claro es que Claudia tiene una base social firme y también es evidente que arrasa donde se ponga. La recibieron allá en el Instituto Politécnico Nacional, en un auditorio, al grito de presidenta, presidenta. Y a Xochitl Gálvez le pusieron las mantas ahí, en la Ibero. Y pues ya, ¿qué más? Está dicho, está cantado. Esto no se va a mover en un mes y medio que queda de campaña. Imposible. Veinte puntos porcentuales, que yo creo son mucho más. Treinta. ¿Sabe a cuántos millones de votos equivale? Prácticamente la diferencia que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con Ricky Riquín Canallín. Y ahora con los dos partidos juntos, con los tres juntos. Más o menos para que se dé una idea de lo que hablamos. Por eso son interesantes estos ejercicios demoscópicos. Encuestas al aire libre, a ojos vistos, porque son así. O sea, esto es de manera espontánea. ¿Por quién votas? Y tú pones ahí, ¿por quién votas? No es oculto como las empresas que se dedican a esto. Y Xochitl Galvez, a seis puntos de Claudia Sheamus. Ah, es Massive College. No, no, pues ya sabemos que ellos son, trabajan ahí con ella. Ni modo que la vayan, bueno, ni en esas encuestas gana. Que yo diría, pues, si vas a echar una mentira, pues aviéndatela con todo, ¿no? ¿Saben qué? Xochitl gana. Bueno, ya sabemos que no es cierto. Otra que también se va por ese lado es México Elige. Igualitos. No, está a diez puntos. Ni en esas ganas, cabrón. Ni donde pagas ganas. Digo, yo le diría, ¿no? Al panista este que es el dueño de Massive Color. Oye, dase la ganada de perdidos. Te está pagando. Y luego sale la botarga a decir, o la brutarga sale a decir, no, no, no. Es que las encuestas están muy mal. No cabe duda. Cada quien se engaña de la mejor forma que quiere o como quiere. Iber Alejandro. Así es, Albino Antumba. Hace rato estábamos viendo un video que compartía Noroña. Donde un señor humildemente estaba vendiendo sus helados. Le dijeron, le doy miles, tantos miles de pesos. ¿Para qué deje de vender? El señor dice, no, porque yo me gano la vida honradamente. Y eso te habla, Albino, del pueblo de México. Cómo está bien concientizado. Cómo la idiosincrasia del pueblo de México, a pesar que está bombardeado por la narcocultura, no cambia. Y eso es lo que se les ha olvidado. Las condiciones que generaron los prianistas propiciaron a que en la actualidad muchos jóvenes no tengan ni dónde vivir, sigan viviendo con sus papás a los 30 años. Y no puedes culpar a los jóvenes. Porque es un hecho que las condiciones que generaron es un terreno fértil para propiciar la descomposición social. Se les olvida eso. No, las ratas son ustedes. Los que robaron al país fueron ustedes. Y hoy nos dicen pendejos en nuestra cara. Eso es algo que no se debe tolerar de ninguna manera, Albino. No se debe tolerar de ninguna manera. Porque una cosa es que lo piensen, porque ya lo sabíamos. Pero otra cosa es que te lo digan en tu cara. Y me sorprende aún más, como el día de ayer yo hice varios videos acerca del tema y en todos había un bot, no sé qué chingados, chingo de bots. Eso no es lo que quiso decir. Pongan el video, hombre. Si yo puedo decir muchas cosas de Xochitl Galvez. Pero si te estoy poniendo el video, bueno, ahí ya es cuestión de fanatismo. O sea, adelante, crean lo que quieran creer. Pero eso fue lo que dijo. Y si yo estuviera mintiendo, pues ¿cómo es que millones de mexicanos, hasta la propia derecha, lo entendió así? O sea, no es algo que… ¿Y por qué sale a tratar de rectificar sus palabras, Albino? Porque sabe que insultó al pueblo de México. Y le está repercutiendo tanto que sale en todos los medios a tratar de disculparse. Bueno, pero son muy propios de sus declaraciones. Son hipócritas porque cuando el asunto de la bandera que la puso nuestro lábaro patrio al revés. Dijo, es que así nos van a entregar el país. ¿Quién te lo va a entregar? ¿En qué mundo vives? ¿Cuándo vas a ganar una candidatura a la presidencia de la república? Bueno, y lo se disculpó y luego ya aceptó que se equivocó. Y luego esto, no, era para Claudia. Ni se dio por aludida, nadie se dio por aludida. Y andan los mismos derechangos, los fachos, los fantoches. No se la acaba con ellos, ¿eh? Porque fue obvio. Pero ese es el desprecio al pueblo. Esto se puede entender. Como dices, lo podemos entender porque así su formación es esa. El pueblo no existe. Esos son esclavos a los que hay que chingotear. Esos son esclavos a los que hay que tratar mal. Porque les gusta que los traten mal. No, no, señor. No, señora Brutarga. Nosotros trabajamos y somos gente de trabajo honesta. Si tenemos o no tenemos, no es una cuestión de suerte. Es una cuestión de oportunidades que nunca tuvimos en esos gobiernos piranistas. Iber Alejandro. Así es, Albino. ¿Dónde te encontramos más al rato? En ACM Canal 54. Un rato más estaré ahí. ACM Canal 54. Te agradezco mucho tus excelentes comentarios. Un saludo a nuestros paisanos. Un abrazo como siempre. Gracias por acompañarnos, por suscribirse, por darle like a este video. Nos vemos, Albino. Nos vemos, Iber.